Buenos días tengan todos ustedes. Educar a un ser humano implica desarrollar en él un conjunto de habilidades, competencias y sensibilidades que lo convierten en una persona consciente, humana, capaz de reconocer a los otros y proteger el medio ambiente, así como amar a su propia comunidad. Hoy quiero felicitar a la Universidad Pedagógica Nacional por sus 42 años de existencia, por sus cuatro décadas de formar y transformar conciencias en el Gremio Magisterial de México. Felicito ampliamente a nuestra rectora, doctora Rosa María Torres Hernández, así como a nuestra jefa de unidades, doctora Yolanda López Contreras, por su excelente conducción al frente de esta gran universidad. Desde Guadalupe, Nuevo León, felicitamos a todos los que integramos esta gran comunidad educativa. Un fuerte abrazo. Gracias. Educar para transformar.